Música ¿Qué es eso? No, eso es lo que pasa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Que sigan las siguientes instrucciones. ¿Qué dice? Que sigan las siguientes instrucciones. Después de que entraron en todas las mausas. ¿Ustedes también vieron esta lección? Sí. ¿Están viendo la novela? Que no mire por la ventana. Me encierro en un salón. Vámonos. ¿A dónde? No mire el How do you mandate sound. ¿Qué? ¿Qué dice? Que no hay problema con los sonidos que suenen. ¿Este entra en su casa? ¿Este es la pistola? No. ¿No se asombro en la ventana? No, no. No, no, no me encierro en el canal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vámonos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, me asustó! ¿Crees que eso era real? ¿Crees que eso era real? ¡Tú también! ¡Ey! ¡Pues a un pario, Taylor! ¡Se acabó el mundo! ¡Eso es para que vean como el fin del mundo! ¿Te asustó? No, ¿qué asustó? ¿Te asustó un pario? ¡Vamos, vamos! ¡No te quiepa! ¡No te quiepa! ¡No te quiepa! ¡No! ¡No! ¡Golfe! ¡No te quiepa! ¡No! ¡No te quiepa! ¡No te quiepa! ¡No te quiepa! ¿Es la foto? ¿No? No No estaba en el video No No me duches, bro ¿No haces popcorn? No, haces popcorn para ti Ok, a lot of fun. So... Bro. What do you think this is? What do you think you want? Evelyn, he'll remind us. Go to your house, bro. Get out. No, bro. Go to your house. Are you still filming me? Give me my phone a friend. No, bro. What, bro? What friend? He's my best friend. He's my best friend. He's my best friend. Why are you getting mad? He's my best friend. Special. I don't want to hurt you. I have special. Best friend. I don't want to hurt you, but I will hurt you. Why, bro? Why are you so hurt? How? Wow. I remember throughout the day, I started having to pee a lot. I don't know why. Who is this special? Special. Enfermito. Weird. Alright. Alright, baby. Ok, best friend. What are you filming for? What are you filming for? I want to put my special best friend. Put the sheets in China. My new best friend. This is my new best friend, so... So you can know him. Why? Why are you getting mad? Why are you mad? Why are you mad? Don't drink my water. Don't drink my water. Really? I know you are my best friend, but it doesn't mean that you can drink my water. Don't drink my water. No. Put that lotion in your ass. In your ass, man. Best friend. Sí, soy un Qué maravilloso ¿Qué? Tello mí y se puede conmigo ¿Por qué se ha retrofierd? ¿Por qué? ¿Por qué se ha retrofierd? ¿Por qué se te llevemos ¿Por qué se ha retrofierd? ¿Por qué se ha retrofierd? Que se ha retrofierd. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Dónde vas, best friend? ¿Dónde vas? ¿Qué es tu problema? ¿Qué es el calentón? ¿Qué es el calentón? ¿Por qué te llenaste? ¿Qué te llenaste? No estoy filmando ni siquiera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú es una locura? ok bro, ¿dónde estás? ah, ¿qué es wrong? ah what just got out of my hair? no you have that face cut what's wrong cut huh why why are you mad friend no now you want to be this to me yeah excuse me you have to remember that you are my best friend seriously? why are you mad you just get mad because I I think you are my best friend ok here is my best friend what is your name cut what is your name mr. cat mr. what mr. what mr. pink cat tell your name best friend, talk to me don't bring my homework stop stop I need to bring that to my school are you serious what stop you are my are you getting mad I need to know my best friend you are my best friend stop best friend stop no don't 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 yeah this is my girlfriend no he is my best friend what's up bro are you getting mad at friend you want to be my best friend no no stop stop you are going to make him cry he is not bully i am going to cry she is special you are special talking about people, special girl are you leaving? best friend are you leaving? yeah bro don't take my pictures you need to leave my pictures yeah bro don't take my pictures you need to leave my pictures yes for the house for the house? yes because he is mad because i call her i call him bro she says i am a friend why? friend 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 bye friend bye friend bye friend sleep good okay friend best friend don't close the door best friend don't get mad don't get mad bye 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 bye